Me salió del pueblo, estoy en tu ciudad haciendo ruido Con un Cherokee Mami en 4x4 Escape libre con los colectores al rojo Como sangrando, como tu chocho Amor barato por amor de perro El corazón como mi pueblo, abajo cero Recupo las joyas de mi abuela que eran de su abuela y son de oro Ya sabes como funciona, voy pa'lante sincero No traiciono a la gente que quiero Pero si me jodes te jodo solo primero Soy un caballero como Xavi Alonso Estoy en el juego pero viéndolo de lejos Tonto, como y cuando quiero me lo monto Gasteo y esprinto, 4x4 sin permiso Ve, meto la directa y a tu primo me lo chafo No sabes porque lo viste redondo y luego te jodiste Tan puro como simple, siempre he estado flaco pero ahora fumo demasiado Siempre he hecho esta mierda desde crío cuando estaba solo Tú perdiendo tu tiempo diciendo que era malo Yo poniéndome más chulo Ahora sale facilísimo con todo el culo Yendo a ver al Noepa Torrero en el 31 Escribo esto pa' enseñárselo y me quedo más a gusto que un arbusto Niño, escuchas albila si pareces sencillo Anímate, cualquiera puede hacerlo Pero tú no eres yo, debes de saberlo Estoy en el todoterreno 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 Flaquito en todoterreno Pasándote por encima en tu terreno Meto la directa en los frenos